en el mes de la paz y justamente hay muy buenas noticias para nuestro departamento. Quiero darle precisamente por eso la bienvenida a Luis Siles, viceministro de Políticas de Industrialización, que nos acompaña esta mañana. Viceministro, buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Es para mí un gusto estar en la TV y para dar buenas noticias a esta hora de la mañana. Justamente por nuestras fiestas julias, tenemos buenas noticias y novedades para la paz en cuanto a la industrialización y los proyectos que se están haciendo para el crecimiento de nuestro departamento. Así es, tenemos que dar muy buenas noticias para la paz, pues el presidente Luis, el Gilato David, están realizando una inversión superior a los 1.281 millones de bolivianos en el departamento de la paz. No un millón, no dos millones, sino más de 1.281 millones de bolivianos para 15 industrias que ya se están construyendo en el departamento de la paz. Y la excelente noticia que tenemos que dar a través de la TV es que este mes de julio el presidente va a inaugurar dos de estas industrias grandes. Una de ellas es la planta de papa, que va a estar situada en la ciudad del Alto, donde vamos a producir papa pre frita, vamos a producir hojuelas, vamos a producir puré de papa, vamos a producir harinas y vamos a producir también algunos insumos que son necesarios para otras industrias, como por ejemplo el almidón, que es un espesante para otras industrias. La inversión que se tiene para esta planta es superior a los 162 millones de bolivianos en el Alto, pero además el presidente va a inaugurar 40 laboratorios y las oficinas centrales del IFMETRO en Achucaya, importante institución que se encarga de la calidad en el país. IFMETRO es la entidad científica que se encarga de guardar los patrones de todo el país, peso, medida, pero además controlan la calidad de los productos. En ese sentido, estamos ya terminando para entregar 40 laboratorios que van a verificar la calidad de nuestros productos. Entonces, estamos hablando con una inversión de más o menos 45 millones. Entonces, estamos hablando de casi 200 millones de bolivianos que se van a entregar para la efemérides de la paz. Son 200 millones de bolivianos para festejar a nuestra querida La Paz y hacer de La Paz nuevamente un departamento industrial, porque recordemos que vamos a entregar estas plantas, pero hace un mes el presidente entregaba en VIACHA los silos, el silo más grande para almacenar más de 41 mil toneladas métricas. Entonces, son muy buenas noticias. Sin duda, viceministro, son varios proyectos también los que se están llevando adelante, pero sobre todo para a través de la industrialización poder garantizar la alimentación de la población, en este caso, la población paseña. Así es. El presidente Luis ha diseñado muy claramente que la industrialización tiene tres ejes importantes. Uno de ellos es la soberanía alimentaria. Es por eso que construimos silos que tienen las condiciones técnicas necesarias para poder almacenar granos estratégicos, pero además construimos molinos para generar harinas. Además, estamos construyendo peladoras para el tema de arroz, pero además estamos construyendo también industrias como segundo eje que potencian las virtudes productivas de cada departamento. Aquí está, por ejemplo, la planta de papa. La Paz es una productora de papa. También estamos construyendo una planta procesadora de papa en Chuquisaca, que es también gran productora de papa. ¿Para qué? Para sustituir las importaciones, para dinamizar la economía, para desarrollar la economía local de cada municipio. Pero también tenemos la lista de generación de insumos. El presidente está construyendo 20 plantas de agroinsumos en todo el país para mejorar la calidad de la tierra, para generar nosotros mismos los fertilizantes y los biopesticidas, para mejorar la calidad de tierra, para mejorar los rendimientos de la producción primaria. Cuando hablamos de toda la política de industrialización, estamos hablando de más de 150 industrias que está implementando el presidente Luis, con una inversión superior a los 29 mil millones de bolivianos en las áreas de hidrocarburos, en minería, pero también en manufactura. Es mucho lo que está invirtiendo el Estado, demostrando que estamos bien económicamente y estamos bien encaminados. Viceministra, algo que tampoco podemos dejar de destacar es justamente que todos estos proyectos que se están creando y que se están desarrollando, no solamente garantizan la soberanía alimentaria, sino también que son una gran fuente de empleo, porque son varios, bueno, cientos, miles de bolivianos los que van a poder trabajar en todas estas industrias. Así es, cuando hablamos de las 63 industrias del área manufacturera que está poniendo el presidente, estamos hablando de una generación de empleo de 32 mil empleos, entre empleos directos e indirectos. Pero aquí, estimada Alejandra, hay que especificar que ya se está generando, es decir, las plantas ya se están entregando, no son piedritas, sino son realmente industrias que se están entregando y tienen un estudio de preinversión. El presidente Luis no pone plantas por presión política o por razones políticas, sino por razones técnicas para el desarrollo económico de cada región. En ese sentido, ya desde la construcción, en el año y medio, año que dura la construcción, de cada una de estas plantas se han contratado albañiles, obreros, ingenieros, arquitectos, transportistas, liferantes, entonces ya se está generando empleo. Y la proyección que tenemos de estos 32 mil empleos son empleos fijos, entre empleos directos e indirectos nuevos, que se crean a partir de la implementación de estas plantas. Perfecto, viceministro, qué buenas noticias, qué manera de comenzar el día. Le agradezco infinitamente por su tiempo y por traernos toda esta información. No, muchas gracias a ustedes. Si me permiten concluir con algo rapidito, además de poner plantas, el presidente también da mercado interno. Ha creado un nuevo mercado el presidente Luis, que es el consumo de lo nuestro a través de la aplicación digital que tenemos en los celulares. La buena noticia también es que en esta aplicación ya se han superado los 500 millones de bolivianos acumulados en esta aplicación. A la fecha ya están transferiendo desde el Estado hacia el aparato privado micro, pequeño, mediano y grande más de 512 millones de bolivianos en el consumo de lo nuestro. Gracias y buenos días. Buenos días, viceministro. No podíamos olvidarnos de esta herramienta que sin duda favorece a muchísimo, no solo a los que consumen, sino también a los productores. Muchísimas gracias, viceministro, que tenga una linda jornada. Igualmente, buenos días. Conversábamos con Luis Siles, viceministro de Políticas de Industrialización. Justamente nos comentaba sobre los proyectos que se están entregando por parte del Estado, principalmente ahora en el Departamento de La Paz, que estamos en las fiestas julias, pero también todas las labores que se realizan en el resto del país para poder garantizar la alimentación, sobre todo, y una gran fuente de trabajo. Nosotros continuamos con más acá en La Primera. Quédense con nosotros.